Hugo González nació en México. Debutó como luchador en el año 2007. Ha tenido como nombres de luchador Draco y El Gallo Dorado. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en DTU. Perdió su máscara en el año 2011 en una lucha de apuestas. Gracias por ver el video.